bueno hace unas pocas horas en el canal de youtube de juega ahora en su apartado de comunidad acaba de subir una publicación y bueno tiene que ver algo con la supuesta funa que le han dado o diríamos la funa aunque con exactitud yo no sé si está confirmado o no pero he estado dudando si subir este vídeo no ya que tiene que ver algo serio pero bueno si ustedes creen que lo hago por suscripciones o visitas realmente no sólo lo hago para informarles a ustedes mis jueguitos o suscriptores o cualquier persona que me está viendo así que bueno lo que le puedo asegurar es que el vídeo será corto y ahora sí vamos a ver lo que escribió en su apartado de comunidad ah por cierto antes le quiero resumir lo que pasó o cómo se ocasionó toda esta polémica recuerden que pueden irse más adelante del vídeo si no gustan escuchar pero les voy a resumir un poco para las personas que no saben pues resulta que hubo un grupo de personas que acusaban a juega ahora lo acosaban también y lo acusaban de ser un manipulador mentiroso y también un pedo y bueno también lo acosaban de insultar una persona de otros géneros bueno desde que ese escándalo se hizo público juega ahora no le quedó más remedio de abandonar la comunidad de youtube y de roblox por un tiempo como un descanso hasta esta actualidad que el día de hoy acaba de subir en su pestaña de comunidad alguna publicación dejando una declaración en claro de algo sobre esta polémica bueno una noche del 22 de abril del 2022 juega ahora subió una publicación en su pestaña de comunidad aclarando sobre el tema de su una que dice en realidad el texto que dejó juega ahora en su pestaña de comunidad es muy larga y bueno yo lo tenía res hablado todo en completo pero decidí resumirlo y bueno lo que voy a resumir es que juega ahora empezó a desmentir todo de él como por ejemplo lo que está muerto no él está vivo y está comiendo zanahorias y claro sus ojos están más más desarrollados obviamente porque con las zanahorias son mal chiste bueno siguiente que se insultó una persona bueno eso sí según él dice que no y otra cosa que dijo que ahora fue si él es un dijo que nunca haría eso y que fue algo inventado según él después juego ahora dijo y por si tenía otro canal y dijo que sí que empezó con dos mil suscriptores y que él pues se salió por el hate o sea cerró el canal porque estaba haciendo sorteos de robux y estafando a gente y bueno él dijo bueno yo no merezco este canal porque son es algo que no merezco bueno estos suscriptores no los merezco yo y está mal entonces él se creó un nuevo canal llamado juega ahora y ahí empezó de nuevo y diciendo porque se fue esos meses él empezó a aclarar uno que por el hate y la amenaza que tuvo y que esas personas que estaban en su grupo de amigos o diría ex amigos le sacaron su número de teléfono y ahí pues empezaron a acosar a juega ahora según juega ahora dice que se cansó de todo eso y se retiró del grupo y sus amigos se molestaron y en son de venganza hicieron eso y pues juega ahora quiso ocultar todo esto pues el grupo se amargo entonces juega ahora lo que hizo fue dijo él pensando que todo esto se iba a arreglar al final nunca se arregló entonces juega ahora dijo bueno entonces voy a retirarme de roblox y de youtube hasta un tiempo hasta que se calme todo esto y pues nunca y jamás se calmó hasta el día de hoy no y bueno yo creo que juega ahora en sí ya puede retirarse y respetamos su decisión que si se tiene puede retirar uno y algo que dijo juega ahora es que está harto de las funas y los doceos y otra cosa es que sus ex amigos comentaron en su publicación algunos como perdonando a juega ahora y otros como no perdonándolos y bueno esta fue su publicación del 21 de abril del 2022 que espero que le vaya bien a juega ahora si está viendo este vídeo le diría que le vaya bien y que le deseo éxitos en su futuro así que bueno este podría ser el fin de este vídeo y yo me despido yo soy pierrot adiós un saludo Gracias por ver el video.